¡Fañoso! 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 ¿Qué tú has hecho, mi hermano? ¡Vamos a mirarlo! ¡Deja el pincel grupo aquí! ¡Que nos fuimos! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Fañoso! 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 ¿Hace media hora me está diciendo que el hotel está ahí en la esquina? ¿A qué tiempo está? ¡Fañoso! 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 ¿Tú teniste la vaselina? ¡Ay, mi madre! ¡Yo no sé cómo se pueden meter todo eso! ¡Era suave, ¿qué es lo que son yo? ¡No, papi! ¡Aquí te ha quemado el salto! ¡Ay, Dios! ¡Por chistos! ¡Las hemorroides! ¡Pero dime que era un tipo! ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Longolearon! ¡No! ¡Quiero un paradiso! ¡Longolearon! 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 ¡Longolearon!